Ahora me encuentro con André Román, categoría 98. ¿Qué tal el partido, André? No, partido muy peleado, muy duro desde el principio, empezamos ganando, pero nos empataron y tratamos de jugarnos como siempre desde la semana que empezamos a entrenar. Tenemos que sacar los tres puntos acá y nada, feliz, contento por la victoria. ¿Por qué a San Martín se le empataron? ¿Qué pasó? Sí, no, fue una desconcentración de nosotros, sabíamos que tenía un jugador ahí muy alto que es muy endocameceando y una desconcentración, se nos hicieron un gol, pero intentamos seguir jugando, buscar el otro gol. Especialmente, ¿qué es lo que el profe te mandó a hacer en el partido? Bueno, en principio, lo principal fue marcar, no dejar que se le tenga pase, de rodar por la banda, de estar los centros, hacerle daño por la banda. ¿Algún salud que quieras mandar? No, nada, agradecer a la gente que viene a verlo, a mis compañeros por el sacrificio que dieron y nada, seguir trabajando para salir del fondo donde estamos y seguir mejorando cada día. Listo, André, ahora justo que están haciendo la barra, digo, ¿qué tan importante es hacer un arenga antes del partido o después del partido? Es bueno porque te motiva, ¿no? Te motiva a salir adelante, a salir con todo, a no dejar una pelota por perdida, ¿no? Te alimenta mucho. Listo, André.